Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a un vídeo de TechVideosTV. En este caso os voy a enseñar a cómo poder recuperar información o enviarla, en este caso, de un dispositivo a otro, ya sea de un Android a un Android, de un Android a un iOS o de iOS a Android, viceversa. En este caso es un programa súper sencillo que es Dr. Phone y la verdad es que es muy intuitivo en el que nos van a enseñar paso a paso cómo respaldar toda esta información de un teléfono a otro. Realmente es una maravilla y es que, como veis, vais a poder utilizarlo para, por ejemplo, conversaciones de WhatsApp, como he dicho, de cualquier tipo de iPhone a Android, para conversaciones de WhatsApp Business o para cualquier otro tipo de aplicación que vienen dentro de este programa. Dicho esto, como veis, conectamos el teléfono, nos indican en este caso los pasos y simplemente los vamos a tener que seguir. Como decía, también sirve para Line, para Viver, para Kik y para otras aplicaciones que nos incluye y nos incorpora este programa de Dr. Phone. Una vez conectados con USB tipo C o con cable Lightning, como vemos, ya nos detecta ambos dispositivos. En este caso, una vez detectados ambos dispositivos, simplemente va a conectarlos y va a restaurar el dispositivo de origen para ver toda la información que será la necesaria a luego transferir desde este dispositivo al otro. Como veis, tenemos aquí toda la información, en este caso fotos, aplicaciones, vídeos, todo aquello que queramos seleccionar, vamos a poder traspasarlo directamente al otro teléfono móvil. Como digo, una infinidad de aplicaciones y, la verdad, súper cómodo, súper práctico y realmente interesante. Dicho esto, como veis, estamos haciendo una copia de seguridad, siempre muy importante antes de pasar toda la información y es que esto básicamente nos asegura que si hay algún problema en el proceso, vamos a poder volver a repetirlo gracias a esta copia de seguridad. Por lo tanto, continuamos con ello. Una vez tenemos la copia de seguridad, vamos a ver ya cómo hacer todo este traspaso de información. Además, que sepáis que tenéis otras funciones más, como recuperar datos perdidos, recuperación de Google Drive y otras funciones que vais a poder utilizar. Pero yo, como digo, me centraré básicamente en lo que es traspasar información de un teléfono a otro o recuperarlo, en este caso, de un dispositivo. Aquí en la opción de recuperación podéis seleccionar qué opción os interesa y, como veis, durará un proceso de análisis, que es cuando va a intentar detectar esa información que habéis perdido para recuperarla y automáticamente comenzará con el proceso de recuperación. Hay que tener paciencia, eso sí, en dos segundos no te va a recuperar los datos, pero sí hay información importante que seguro que la tienes, pues en este caso es un programa que te va a venir súper bien y con algo de paciencia, muy eficiente y súper efectivo. Como digo, programa Dr. Phone de la empresa The Wondershare, que tiene una gran cantidad de programas súper fiables y que realmente funcionan muy bien. Así que en este aspecto, como os digo, este programa es una auténtica pasada y os va a permitir hacer todo esto como procesos de recuperación o de traspaso de información de un dispositivo a otro. Ahora bien, vamos a ver ya cómo poder traspasar información de un teléfono a otro. Como hemos dicho, hemos hecho ya los respaldos de seguridad, tenemos aquí todas las opciones de recuperación o traspaso de información y la verdad es que de una forma súper cómoda e intuitiva como habéis estado viendo. Ahora bien, si queremos traspasar la información de un teléfono a otro, simplemente tendremos que tener conectados los dos dispositivos. En este caso nos indicarán los pasos para poder conectarlos y sobre todo para que permita, digamos, el traspaso de esa información porque tenemos que activar la depuración USB y otros ajustes que nos van a ir indicando. Una vez ya esté todo hecho, como estamos viendo aquí, podemos previsualizar que los dispositivos están correctamente conectados. Vamos a poder elegir incluso en cada dispositivo qué información traspasar de forma manual. Esto es una función que está súper bien y es que como veis aquí directamente tienes una especie de chat donde puedes pasar información de un teléfono a otro para hacerlo directamente desde el programa. Esto es una forma manual, si solo quieres pasar un archivo de un teléfono a otro, pues tienes la opción de hacerlo, como ves, con esta opción incluso traspasar mensajes, que está bastante bien, pero luego tenemos la opción más interesante que es hacerlo de forma masiva para poder traspasar toda esa información que tanto te interesa pasar de tu teléfono antiguo a tu teléfono nuevo o directamente un teléfono tuyo al de un compañero, un familiar o el que sea. Así que bueno, un programa que está bastante bien, como estáis viendo, funciones muy diversas, os permite hacer un poquito de todo en cuanto a lo que es traspaso de información o restablecimiento o recuperación de información con este programa de Dr. Phone de una forma súper sencilla. Evidentemente vais a necesitar conexión a Wi-Fi para poder hacer uso del programa y tiene una versión gratuita que está realmente bien y que os dejo en la descripción del vídeo. Podéis probarla, ver si realmente os interesa y luego ya si necesitáis características más premium tenéis la opción de adquirir la versión premium. Os dejo el link en la descripción que podéis probarlo, como digo, gratuitamente, avalado por una gran cantidad de marcas y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.